Música Buenos días, hoy es día número 30 de los 30 días de oración. Bueno, lo más hermoso es que hoy es sábado, día de nuestro Señor, día en el cual debemos reflexionar y debemos a la misma vez compartir con nuestro Dios 24 horas. Música Durante estos 30 días la hermana Edith Varela y esta servidora Bruni Quiñones hemos estado compartiendo con ustedes reflexiones y promesas que esperamos que le hayan sido de una grata bendición. Bendición. Quisiera compartir con ustedes mi última reflexión y también la última promesa que Dios le tiene durante estos 30 días de oración. Dice que cierto día un comerciante llegó a su casa y llegó bien abrumado. Él ese día le había pasado algo tan malo que llegó a su casa, se tiró en el sofá y se puso las manos en su cabeza y allí estaba sentado meditando cuando su esposa lo encontró. Y le dice, querido, 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 ¿ha ocurrido algo malo? Él le dijo, querida, lo he perdido todo. Estoy arruinado. La esposa lo miró y le dijo, sabes, no estás arruinado como tú piensas. Me tienes a mí, quien he prometido que en buenas y en malas estaré contigo. El hijo mayor estaba escuchando y le dice, papá, también me tienes a mí, quien pueda ayudarte. En eso llegó su mamá que estaba por allí y también escuchó. Y ella le dijo, hijo, no se ha perdido todo. Tienes salud, una buena compañera, un buen hijo, pero sobre todo tienes este gran libro que contiene las promesas más alentadoras de parte de Dios. Él estará siempre a tu lado y nunca te abandonará. Esas palabras de su madre le alentaron el ánimo, lo levantaron, lo estimularon. Y dice, mientras él estaba por comenzar a hablar, llegó su hijita más chiquita, se sentó en su falda y empezó a acariciarlo. Y él dice, que Dios me perdone. Me sentía tan desdichado cuando tengo las bendiciones más grandes que Dios le puede dar a un ser humano. Amigo y amiga, hermano y hermana, que me has estado escuchando durante estos días, cuenta las bendiciones que Dios te ha dado y que te da todos los días. Mientras eso fortalecerá tu espíritu, eso te ayudará a mantenerte en contacto con nuestro Padre Celestial. Mientras eso ocurre, escucha la bendición de Dios hoy y mira cómo dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Eso está en números 6, del 24 al 28. Al terminar y al concluir estos días de 30 días de oración, rogamos a nuestro Dios que hayas desarrollado una fe más fuerte y aprendido a confiar más en nuestro Dios, porque eso me ocurrió a mí. Espero que nos podamos ver en el cielo, aquellos que no conozco, que están muy lejos de donde estoy, pero que Dios los bendiga y nos ayude a guiar a otros a sus pies. Bendiciones. 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 Gracias. 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 Gracias.